hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno y esta vez voy a jugar a god hearing in a summer afternoon esta traducción la hizo la verdad no sé quién creo este juego la verdad nada pero el traductor de no sé supongo que de japonés creo el traduce de japonés a español entonces bueno pues eso le da pereza traducirlo de inglés a español o algo así le estoy intentando hablar por twitter para decirle que es para subirle los ánimos y decirle mira pues cada vez que traduzca su juego me puedes decir a mí y yo con mucho gusto puedo hacer un gameplay aunque no soy la mejor haciendo gameplay es un asco lo que yo hago pero bueno se intenta lo que se puede entonces pues eso pero y pues eso eso sí le tendré que decir bueno si traduces de horror y de suspenso nada que ve conmigo gracias porque es que no sé o tendría que jugar conmigo bueno jugar conmigo bueno cómo se llama esto cuando alguien juega y el otro le va ayudando bueno algo así no me lo imagino como gameplay te imaginas al al traductor haciendo eso sea fuerte bueno comencemos porque si no me enrollo un montón ahí en la descripción les dejaré el link de la página del papixista donde él deja sus juegos para que lo descarguen aunque solamente se los voy a dejar en la página donde deja el juego exactamente no les voy a dejar para las páginas porque ajá que flojera y además no creo que les interese todas las páginas y si si les interesa pues ustedes solamente se bajan a la página y ahí les va a poner previous page o bueno les va a mostrar que ustedes pueden devolverse a la anterior página anterior página anterior página o adelantarse a la siguiente página siguiente página siguiente página aunque esa yo creo que es la última página o sea de este juego es la última página y según lo que entendí este juego no es de horror ni nada que ver sino como de fantasía y sobrenatural tuve que buscar bien si si es así porque no quiero dejarlo a medias yo quiero encontrar un final y como ya les dije solamente me gusta quedarme con un final y bueno me dejo de enrollar empecemos elige el nombre del protagonista pues pongamos mi propio nombre no quiero poner mi nombre real entonces pongámonos sunlight listo ah pero espera 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 no 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 si escuchan que están construyendo allá arriba por favor alguien puede venir no le podemos poner algo que sea bonito no me da corazón ay así 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 me encanta me encanta me encanta what the fuck si se verá ah no me lo cuenta tengo que hacer dos voces verdad ay estoy cansada no quiero hacer dos voces no mames pero ni siquiera entiendo cuál es la diferencia de la una de la otra me decida odio que haga tan hueones que no me da debería empezar a mejorar mis fan dupes o algo así yo no sé como se les llama odio que haga este color todos los días ya quiero llegar a casa y refrescarme si el bañito de todos los días pinche cerda jajaja ¿eh? tu casa está por allá? punto 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 le encanta poner los puntos jajaja ah tomaras un atajo nos vemos online hasta mañana jajaja 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 y pues yo me fui al carajo jajaja jajaja ya me puedo mover jajaja 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 uy ven eso what the fuck o sea es como bajo y no hay tanto sol y tu 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 parezco como subiendo voy pa'l cielo tu 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 jajaja soy la única que tiene guardar 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 jajaja 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 uy se suena tan bacano we jajaja 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 La caja de donaciones está llena de mojo Oh, muchas gracias amigo Como que me valía verga, ¿no? No quiero saber qué es esto ¿Qué es esto? No me quiere decir Nah Como la cagando Está lleno de telarañas Esto está como difícil de manejar Es que yo utilizo una mano Para el micrófono y otra mano Para jugar, o sea No, esto es de Dios ¿Qué dice aquí? Eso me dice que Dice algo raro Pero yo creo que dice Templo Kuremutsayama En Tentación del Dios Mira de qué significa esas X Está erosionado Por el viento Es difícil de leer Bueno Y eso no dirá nada más El pedestal tiene señales De haber llevado algo encima Oh wow Algo me da risa Y es que literal El mapa es todo chiquito Y uno es todo gigante Uno aparece ahí como Los gigantes Me puedo ir Chao Me toca seguir allí Me imagino Por ese camino Puedo regresar a casa ¿Nos vamos para casa o no? Bueno Entonces miremos A ver si abajo Puedo hacer otra cosa Subiendo las escaleras Hay un ataque No pues es que no puedo hacer nada más Pues toca irse a casa Bueno Tocó ir a casa Vámonos Volver a casa What the fuck Esto no es lo mismo Listo Hay una piedrita resplandeciente En el suelo Ustedes ya saben que voy a Que esto va a durar 30 minutos Ni más Ni menos Tomar la piedrita Dejarla Tomar la piedrita Conseguí esa piedrita Y esa con el dibujito De la piedrita al lado Eso nos va a decir lo mismo ¿Cierto? Sí Nos dice lo mismo También lo mismo ¿Vas a orar? Obvio mijos Para que no se me venga El demonio encima Vámonos a orar Sí No tienes nada para durar Ah o sea Tengo que orar Pero si tengo No, no, no ¿Cómo lo van estafando a uno? Si tienes problemas Solo debes orar ¿Leerás el papel que está pegado? Sí ¿Cómo presentarte ante Dios? Primero Da dos reverencias De frente al templo Segundo Con la espada Con la espalda Bien recta Da una palmada Tercero Solemnemente Saluda a Dios Ofrece tu donación Con delicadeza Al final Hay una firma Con una hermosa Caligrafía Que no puedo leer Oh wow Me encantó Porque siempre digo Wow Ay soy boa Si no me dejaron Guardemos Siempre hay que guardar Mijos Aprendan de De esta señorita Pues yo siento Que estoy yendo Para el mismo sitio Entonces ¿Qué hago? No sé qué hacer Ya me saqué De nuevo Siempre voy Para el mismo sitio Que guapo Siempre voy Para el mismo sitio Parece que el cuerpo Tiene una moneda De 5 yen Yenes bajo su pata ¿Le mostrarás La piedrita al cuerpo? Si Mire pues La piedrita Váyase pues Hijo Ya tengo 5 yenes Dejaste piedrita Conseguiste moneda De 5 yenes Listo ya Quiero hablar No juego ¿Vas a hablar? Si Dejaste moneda De 5 yenes Para hablar Correctamente Lo primero Que hay que hacer Es Ah no Joder Dar dos reverencias Creo que era Y ahora ¿Qué tiene que ver La sonrida? Creo que Dar dos palmas Mamá Y por último Ay ¿Cuántas reverencias Era? No me acuerdo Una reverencia O dos reverencias Yo creo que era una ¿No funcionó? Ah bueno Pues yo creo que Así funcionó El jueguito morado Oh mano ¿Estás en problemas? Ah Pues sí Ya veo Ya veo No te preocupes Con mis poderes divinos Lo resolveré Todo Puto 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 No Siempre con los puntos No juego Ey No me mires Con esos ojos Tan inocentes Bueno Bueno Volverá a mi forma Normal Ya no me mires Así Es un perro O es un zorro Ni idea Creo que es un zorro No sé Oye Por aquí Siempre Mi nombre es Tamaki De Kuremutsuyama Pero seguramente Ya lo sabías ¿No? Pues por el cartel Entonces sí Ja Por supuesto Por otro lado ¿Eres un humano? ¿Qué haces por aquí? Ya está por oscurecer ¿Sabes qué sucede en las noches? Ni idea Nos secuestran Cuando el sol se esconde Y el atardecer comienza a acercarse Lo voy a hacer a lo modo Conspiración O algo así No sé Al llegar la noche Este sitio No será lo mismo Bueno Era el mismo Pero La misma mierda Por un lado Por un lado está tu mundo El de los humanos Y al anochecer Este lugar se vuelve parte de mi mundo No A la verga No estoy entendiendo ni un culo Por eso Los humanos adultos Sabemos perfectamente Que no deben acercarse A este lugar En las noches Por eso Debes volver a casa Antes de que anochezca Bueno 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 Entonces yo Como no tengo nada que hacer Por dos Me voy a la puta Mía Bueno ¿Qué tal si se lo pides Como a favor Como a favor A este dios? Al dios Aunque en realidad Me lo pidas Tampoco es que pueda asegurar Asegurar tu seguridad En este lugar Bueno Pues estamos jodidos ¿No? Zorro jodos Pero si no tienes Alguien que pertenezca A este mundo Y que pueda ayudarte A avanzar No podrás volver a casa De ninguna manera Pues para eso Estás tú ¿No? Tampoco creo Que haya muchos humanos Decididos a aventurarse En esta noche En esta montaña En las noches Porque se mueve tanto Para los mismos lugares Viene para acá Viene para allá Y siempre es el mismo lugar Solo tienes que decírmelo Dímelo 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 Obviamente Ayúdame No me quiero morir Perfecto Ya que me lo pides Te ayudaré Parece que has llegado Por las escaleras Por las escaleras Del frente Verdad Entonces vamos a probar A bajar por allí Ah Espérate un segundo Estar hablando Con esta voz No es tan cómodo Pero bueno Quédate quieta Disculpa Gracias Bien Vamos Lo amo Ay El Tamaki Tamaki Se ha unido A tu grupo Las aventuras Muy bien Muy bien Sunlight Vámonos La noche se acerca Vámonos Pero obviamente A guardarme Ay que hermoso La imagen Aquí te puede A ver Déjeme jugar Vámonos Bajando las escaleras Puedo sentir un cálido Ambiente Debería bajar Obviamente Amigos Pues no jodas Ay Tiene esta señora ¿Será que le hago Voz Más aguda? Por aquí Señorita ¿Quieres jugar Conmigo? Vamos a jugar No jodas Ay no jodas Creo que la cagué Esta idiota ¿Acaso no quieres Volver a casa? Ay ¿Por qué no la dejas Tranquila? Eres un miedoso Tamaki ¿A quién le dices Miedoso? Miedosa Tú Pero si es la verdad Siempre te la pasas Dando vueltas En tu templo Escondido ¿Estás feliz De que un humano Haya venido Después de tanto tiempo Pero aún así Te estás escondiendo No me estoy escondiendo Estoy cerca De Sunlight Para poderla ayudar Ajá ¿En serio? Bueno En fin Si juegas conmigo Te concederé el permiso Por supuesto que no Ella se va a su casa No Si no juegas conmigo No te irás No te irás Como hace de ganar Así Aquí te puede haber Vamos a jugar Sí ¡Qué bien! El mejor de tres ganará ¿Estás lista? Verga Ya morí Así voy a perder Muy bien Muy bien Ven aquí Bien Primera ronda Uno Dos Mi dedo Piedra Tres Ah Perdiste Si ganas A mejor de tres Te dejaré salir Ah Entonces va a sacar papel Entonces me toca Tijeras ¿O qué? Sí O siempre va a ser Tijeras Entonces Tres Es alejatorio No 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 Ya perdí Me voy Chao perra No Mentira Yo lo quiero ganar No juego Ay Ay Ayúdame ¿Por qué? Papel Ah Ganaste Quedan dos rondas Si me ganas Podrás salir ¿Continuamos? Sí Sí Segunda ronda Uno Dos Tijeras Tijeras Tres Ah Perdiste Si ganas Las tres rondas Por ahí Ay Es que tengo que ganar Las tres rondas No 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 Ya Ya Perdí Toma Tus tijeras Tres Siempre me tira la piedra No 30 minutos No 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 30 minutos y no voy a poder vivir Siempre me tira la piedra Entonces, papi Si quedo en empate, gano En la segunda Me tira ¿Qué me tira? Me tira Ya le tiré papel Entonces, sigue Piedra ¿Qué? ¿Ganaste de nuevo? Queda una ronda Si ganas podrás irte Pero no quiero que te vayas ¿Continuamos? Justo con mi hija En fin, si pierdo terminará Si ganas te irás y volverás a casa ¡Ajá! ¡Ajá! Rápido Uno, dos Pues, ya tiré la piedra Ya toca las tijeras, ¿no? ¡Tres! Ah, perdiste Por supuesto que no saldrás Señorita, gracias por jugar conmigo Pero perdona, tengo hambre Me va a comer Me va a comer Me va a comer, ¿verdad? Game over Hecho por su Porque soy un desastre Me va a comer Le comió la cabeza Gracias por la comida Es una yandere What the fuck No, las yanderes Bueno, sí Game over Y no hay una forma de ganarle Bueno Entonces Creo que hay que tirarle Papel Tijeras No, no Papel Papel Piedra Y tijera Eh, no Y papel Papel Piedra Y papel Papel Taki Si logro ganar Me voy a sentir Toda Realizada Después Piedra Taquen En fin Si pierdo Terminará Si ganas Te irás Y volverás a casa Te voy a ganar Perra Espérate Bueno Entonces Toca papel No Perdí de nuevo No Señorita Gracias por jugar conmigo Pero me va a comer Me va a comer Me entiendo Entonces Cuando tienes el poder De una Vas a ver Que voy a sacar O que voy a Ya ni me acuerdo Que utilicé La última vez Bueno Bueno Entonces No es tijeras Ni tampoco es papel Entonces Piedra De nuevo Y entonces La primera Era Esperen Que me Que me Tengo que Acordar La primera Era papel ¿Cierto? Sí Papel Si era papel Después es Tijeras No Después es Piedra Bueno Volví Se me paró La grabación Del audio Entonces Tuve que parar Y pues eso Ya Sigamos Que ya falta Un poquito Para los 30 minutos En fin Si pierdo Terminará Si ganas Te irás Y volverás A casa Bueno Entonces Después de esto Que tiene que seguir Creo que No es Ni piedra Ya ni me acuerdo No me acuerdo Papel No O piedra Creo que es Piedra Siempre pierdo Será que uno No puede Nunca ganar Esto Bueno Voy a hacer Una cosa Voy a Parar Esto Y voy a Intentar A ver A buscar Si puedo Ganar La última Y si no puedo Pues les digo Y ya Entonces Lo que pasará Es que me tendré Que escapar Y ya Y no poder jugar Entonces bueno Ya vuelvo Bueno señores Les tengo malas noticias Es como Lo sospechaba Uno no puede ganar Ese juego Porque al final Como ella tiene poderes Es capaz de saber Lo que vamos a sacar Entonces a lo último Pues saques lo que saques Terminas perdiendo Y lo si porque intenté de todo Y pues no No pude ganar Entonces pues eso Aunque algo me Algo Pues yo lo sospechaba Porque ajá Juego No es Como la primera vez Que juego RPGs No Entonces pues eso Yo ya tengo experiencias De lo que siempre pasa En los RPGs Entonces Entonces vámonos A la verga ¿Por qué no me deja irme? Ah Porque ya la calle Es cierto Entonces Salvámonos No me puedo salir Señorita Tenga cuidado Por donde camina Que se le ofrece Sobre la mujer De ojos grandes Si juegas con ella Te engañará Solo para comerte Se la pasa Invitando a gente A jugar Para luego Mostrar sus enormes Y terroríficos dientes Y tragar A los desprevenidos Solo hay una forma De poder lidiar Con esa glotona A ella le gustan Muchísimo Las frutas De color rojo Donde encontrar fruta De color rojo A lo mejor Aquel árbol Te puede ayudar ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol? Este Está rocando Ah no Es el otro Tipo Espera Como hace mucho No llueve Parece que está Durmiendo Profundamente Berta Moste Podría Hacerle Daño Entonces ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol? No, no sé ¿Cuál árbol? No me dejan Oh, qué hueón Siempre me la encuentro Pero solamente Hay este ¿Será que tengo que ¿Aquí? No Aquí hay agua fresca Hay un plato Muy sospechoso Flotando Bueno Sigamos hablando Con la rana Entonces Sobre el estanque Hay un Hay un plato Flotando En ese estanque Pero ¿Qué dices Y solo escapa? Desde hace mucho tiempo Que se la pasa Durmiendo Dentro del agua Se jacta De estar flotando Todo el día Si le intentas Hablarte Responderá Con una roca Pero si le hablas Contes Contesmente Estoy seguro Que te mostrará La cara La cara A la verga No se si le ponen Oiga maestro Creo que Más bonito Saludos señor Kappa Saludos señor Kappa Ser un Con un Ser con un Plato en la cabeza Uy Que calor No tenía ganas De salir Ser con A ver Oye oye ¿Tienes algo de bebé? Me cansé del agua Del estanque Demole la botella Dar botella Uy Guau Gracias Guau Que casi no alcanza Muchas gracias Oye tú Me lo tomé Todo así Que te daré Esto como Agradecimiento Que calor Voy a dormir Hasta la noche Hey Estoy tratando De refrescarme No me despiertes Entonces ¿Qué hago? ¿Qué pasa A la verdad? Volví A la vida Es que me da Un llanrares Va a tener que hacer Tantas voces Graves Señorita Y Zorro ¿Qué necesita? Disculpe La molestia No tenemos tiempo ¿Nos podrías Ayudar Con la chica Esa de allá? Llénele Esto A ella Le encantan Luego de jugar Al piedra papel Y tijeras Cuando esté Desprevenida Láncelo A su boca Como que Piedra papel O tijeras Me voy a dormir Pueden ganar Hey Espera Entonces Si podemos jugar Bueno Voy a jugar Y dejo Esto de color Lo Ni No Si Si Ni Ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señorita, usted es muy amable. ¿Seguirías jugando conmigo? No. Oh, bueno. Bueno, lo sé. Soy una buena chica. Señorita, toma esto. Linterna de papel. Oh, ya veo. Es una linterna de papel. Mamá, quizás más seguido. Ya cállate. Llévate esto y baja por las escaleras y podrás salir de este lugar. Pero señorita, no solo basta con jugar conmigo. Adiós, señorita. Ven a jugar otro día. Ni por el putas vengo. Bueno, guardemos. Y ya, hasta aquí. Suscríbanse al canal. Denle un buen like a este video. Dejen en los comentarios que RPGs quieren que juegue. Que no sea de suspenso ni de terror. Y ya. Y pues eso. Si se suscriben y activan la campanita, no se perderán de nada de los videos. Entonces, bueno, no tengo nada más que decir. Entonces, chao, chao.